Reitero el agradecimiento, me da mucho gusto estar aquí. Yo soy Zoe García y quiero ser la primera presidenta de la FEU. Mi proyecto, quiero decirles que son las y los estudiantes. Y para que las y los estudiantes tengamos muy buenas condiciones, pues necesitamos hablar de tener las herramientas, de tener el equipamiento, las aulas que necesitamos y la infraestructura que sea la ideal para que nuestro desarrollo sea el mejor dentro de nuestro desarrollo en nuestra escuela. Para esto, justamente es la autonomía, para poder decidir cómo queremos construir nuestra universidad. No permitiremos que un tiranuelo venga a querer decirnos cómo, dónde y cuándo y cómo debemos hacerlo. Defender la autonomía también es defender a las y los estudiantes, alzar la voz y señalar lo que está mal. Ese es mi proyecto.